Intoxicados por los calendarios Deja el futuro y defensa el pasado Y el miedo se ha convertido En mi artista invitado No soy capaz de avisarlo Soy gato secundario Lo que más me ayuda me abade Por mismo me hace la locura Y me aleja de ti Siendo Carlos Gambino Mientras recojo tu metralla Ojalá supieras el más frío ¿Y qué vamos a hacer si nada sale de mi mundo? Yo creo que es pero sí Lo vamos a hacer si nada sale de mi mundo ¿Qué vamos a hacer si nada sale de mi mundo? Pero yo creo que me lo sé Lo vamos a hacer si nada sale de mi mundo Mi plan de fuga ¿Y qué vamos a hacer si nada sale de mi mundo? Yo creo que me lo sé ¿Y qué vamos a hacer si nada sale de mi mundo? ¿Y qué vamos a hacer si nada sale de mi mundo? Yo creo que me lo sé ¿Y qué vamos a hacer si nada sale de mi mundo? ¿Y qué vamos a hacer si nada sale de mi mundo? ¿Y qué vamos a hacer si nada sale de mi mundo? ¿Y qué vamos a hacer si nada sale de mi mundo?